También a Antonieta le cayeron encima, Antonieta Ana Agüero. Talentosa, exitosa, triunfadora, carismática. Ella es Ana Estefanía Lago Serna. Se ganó el corazón de millones de mexicanos tras su participación en Hexaclón. Anita charló para las cámaras y micrófonos de Azteca Deportes Noreste y lo hizo en el lugar que mueve su corazón, el Gigante de Acero. La verdad es muy padre al ver el estadio vacío y cuando está lleno. La verdad que es súper impresionante el ver un estadio tan grande que sabemos que los rayados siempre lo llenan. Estar viendo a excelentes jugadores, ver cómo a veces las personas que están al lado tuyo están disfrutando demasiado el partido y cada gol y todo. Es la verdad muy, muy padre. ¿Por qué es rayada? Soy rayada desde que estoy chiquitita. La verdad no recuerdo por qué, pero mi papá y mi hermano son súper tigres y mi hermana y yo somos rayadas. Mi mamá es ahí como pues el que gane. La verdad no le importa mucho quién gane, pero sí hay como cierta rivalidad en la familia de que mi papá siempre es bueno, te apuesto que los tigres ganan y yo no, los rayados van a ganar y así. Pero desde muy, muy chiquita. La verdad que siempre lo he dicho, el amarillo y el azul a mí juntos no me gustan. Eres universitaria. De pronto no es complicado andar en los pasillos de la universidad y que los tigres te, no sé, te digan cosas o te inviten. No, fíjate que eso sí ha sido siempre. Siempre me dicen de que no, es que como estudias en la uni tú tienes que ser tigre, pero mi respuesta siempre ha sido una cosa es ser universitaria e irle a los auténticos tigres que son de americano, a los tigres que ya son de fútbol. Entonces, ahí es como que me zafo un poquito de no importa si soy universitaria, yo soy rayada de corazón, apoyo a los auténticos y listo. Entonces, sí, obviamente hay ciertas invitaciones de te invitamos a este partido de las tigres de femenil o de los tigres y así, pero no, mi corazón siempre está con rayados. Anita nos platicó sobre su felicidad provocada por la final regia femenil y envió un mensaje a las rayadas. Sí, así es, también me enteré que también se viene el clásico femenil, el regio, y estoy súper feliz porque tanto como en varonil como en femenil creo que rayados ha crecido bastante. Te comento que en estos cinco meses estuve sin comunicación totalmente y cuando llego siempre son muchas sorpresas las que vienes a ver y vienes a escuchar. Y sí, las rayaditas, la verdad que sí crecieron muchísimo desde que me fui y eso me emociona bastante también que siempre están dando la cara, siempre están luchando por las mujeres y por rayados. Bueno, pues que le echen muchísimas ganas que todo rayados está con ustedes, las está apoyando, confío plenamente en ustedes que van a dar un partidazo porque sé que son unas guerreras, unas luchadoras y arriba las rayaditas. Pero, ¿a qué jugadores de rayados varonil admira? Admiro realmente a todos, pero el que más, más, como que me gusta cómo juega y todo es Basanta y Dorlan Pavón, son los que más me encanta verlos jugar, como que tienen esa chispa o ese feeling, no sé, pero me gusta. Muy distinto uno del otro, Basanta y Dorlan Pavón. Como que más, sí, así es, son bastante diferentes, pero creo que a la vez son muy iguales porque saben realmente lo que quieren y a lo que van y eso está padre. Ana da sus pronósticos. Rayadas contra tigres femenil, yo creo que un 2-1. ¿Glubal? Para vos rayadas, sí, global. ¿Rayadas campeón? Sí, claro. Fecha 17, varonil, tigres contra rayados en el universitario. No, qué complicado. Me gustaría un 3-1. ¿De quién te gustaría un 2-1? Dorlan. Dorlan y Dorlan. No, es que es el que más gusta verlo jugar y obviamente cuando mete un gol me emociono demasiado porque es el jugador que más me gusta. 1-1, 2-2, estadio universitario, minuto 69-90, llega Dorlan y mete el de la victoria para rayados. ¿Cómo reacciona? No, bueno, no, no puedo festejarlo, Lili. Ay, no, qué pena. No, no podría. Pláticamente, ¿cómo? No, no voy a gritar aquí, ¿cómo? No, no. Platicado, platicado, cuéntanos, ¿cómo? Pues, brincaría, gritaría, abrazaría a mi novio, a mi familia, a todo el mundo que esté al lado mío y bueno, me quedaría ronca completamente. Ana Lago, la exitosa gimnasta y atleta, la rayada, la regia, la del hexatlón. Gimnasia, pasión. Hexatlón. Hexatlón, aventura. Ana Lago. Ave Fénix. Dorlan Pabón. Guerrero. La familia. La familia. Bendiciones. Mamá. Ay, no, me van a hacer llorar. ¿Por qué me hacen esto? Qué bueno que se evita. Tal vez hay algo que tienes que decirle. Al final, la verdad es que hay desde hace tiempo y no se lo han querido decir. Tal vez es el momento. No, espérenme. Ay, mamá, mi ángel. No voy a decir nada más, cualquier vez se me va a agarrar llorando. Te voy a hacer un cambio, favor. No se vale, no estoy en el fútbol. Tigres. Rival. La Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi universidad. Tu hermano. Mi hermano. Mi gordito. El novio. Mi vida. Dios. Fe. El gigante de acero. El mejor estadio. El campeón del clausura 2018. 2018. Rayados. Con imágenes de Santiago Arriaga, Alejandro Aguirre, Azteca Deportes. Acero. Todos. Los ángeles. Entonces, voy a hacer很